Baby Hernández y la niña Tael Sofía Baby Z Ahora me quieren derrotar Existen muchos dos caras Unos que hablan bien y otros que hablan mal Siempre tiran por la espalda y de frente no son nada Se llevan que eran balen mía y comían en la mesa mía Hoy no quiero falsas amistades Amigos que son de cartón Que cuando tú lo necesitas cogen vuelo como un avión Tuve miles necesidades y ninguno me acompañó Y aquí sigo firme en la batalla con la bendición de Dios ¿Dónde están esos amigos que decían que eran hermanos? Cuando yo estuve en la mala todos de mí se alejaron ¿Dónde están esos amigos que decían que eran hermanos? Cuando yo estuve en la mala todos de mí se alejaron Ey, neire, presta amistad Dios me desdías Los de la nueve Baby Z Acevedo y Albeiro Display Hoy no quiero falsas amistades Amigos que son de cartón Que cuando tú lo necesitas cogen vuelo como un avión Tuve miles necesidades y ninguno me acompañó Y aquí sigo firme en la batalla con la bendición de Dios ¿Dónde están esos amigos que decían que eran hermanos? Cuando yo estuve en la mala todos de mí se alejaron ¿Dónde están esos amigos que decían que eran hermanos? ¿Dónde están esos amigos que decían que eran hermanos? Cuando yo estuve en la mala todos de mí se alejaron Sander Display Oscar Sample Josia X Johan Hernández D.A. Pimba Recon El prospecto de la melodía Este es que vincen A lo que vinimos Ellos tiran por la espalda y de frente no me dicen nada No son reales o fariseos Y si me hablan yo no le veo Si me saludan yo no lo veo Es que si mente les acordeo No son reales o fariseos Y si me hablan yo no le veo Si me saludan yo no lo veo Es que si mente les acordeo Ellos tiran por la espalda y de frente no me dicen nada No son reales o fariseos Y si me hablan yo no le veo Si me saludan yo no lo veo Es que si mente les acordeo No son reales o fariseos Y si me hablan yo no le veo Si me saludan yo no lo veo Es que si mente les acordeo No son reales o fariseos